hola qué tal muñecazos muy buenas bienvenidos aquí con javier orgaz que me sale la parte podcasteo si es que es el mismo soy yo no hay nadie más aquí a ver voy a quitarme las gafas dios mío de vida esto de la beauty me gusta mucho es que tengo aquí todas las ampollas y todo lo que voy rompiendo bueno vamos a atacarle a la número 4 que la tengo aquí en la mano skin care esto son las ampollas el tratamiento de factor de crecimiento hoy tocaría probar la ampolla número 4 que unifica el tono de la piel a ver esto para que va a unificar una ampolla lo siento una no cuatro docenas pues a lo mejor si esto de unificar el tono de la piel de verdad que yo me quedo como muy loco de todas formas pues si ya estáis viendo la aproximación evidentemente es un segundo lo que dura porque para que lo veáis bien 1.5 mililitros y es que tampoco puedo decir nada más porque es que qué quieres que os diga que una ampolla unifica el tono de la piel pues no los milagros alurdes vuelvo a repetir esto es un tratamiento para estar repitiendo pues por lo menos cuatro semanas y bueno recordad que dicen que también hay que agitar bien una cosa con lo de agitar en la parte superior de la ampolla en la cápsula superior siempre se queda se queda líquido vale se queda ser uno se queda lo que sea el producto que sea darle unos golpecitos al más puro estilo practicante de la época como decíamos en mi época le dais ahí plac 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 que baje y entonces aprovecháis el 100% del producto que hay en la pipeta estas están muy bien porque son plásticas pero aún así hay que hacerlo porque además al ser plástico no es transparente y no sabe si se queda en la parte superior o no se queda que de hecho seguramente igual quedará algo ah pues no perfecto bueno pues aquí recordar que hacerle un clon clon para que baje una vez que termineis de la agitación y ya pues rompéis el vidrio normalmente y ala a echárnoslo a la cara esta es simplemente pues una demostración porque realmente pues algo que unifica el tono de las que líquidas uf 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 locally x2 y muy líquido es muy muy líquida sea es agua literalmente agua en cuanto a la textura de ojito cuidado en cuanto a la textura es agua olor agradable creo que es diferente al resto de las probadas o testadas me huele como, por lo menos esta me huele más potente floral sigue teniendo el tono farmacéutico pero me sigue oliendo potente floral de verdad es muy agua y no sé, a ver que y creo que no pringa tanto a los ojos, no escuece de momento lo que he probado aquí creo que no sé si he tenido un escozor o otro algún que otro escozor, mejor dicho, vamos a expresarnos bien pero no sé muy bien si ha sido por la crema que he usado después o por el serum el serum la verdad que cuando estoy aquí dándose el rollo, la brasa no no me escuece, nada, cero pero sí, posiblemente haya sido pues por la crema, anda que estoy yo bonico de la voz, no, de la adicción Dios mío de mi vida bueno pues pues lo que iba comentando que no sé lo que iba comentando sí, ya los escozores que no sé si sea o por una cosa o por la otra por la crema por la ampolla o por la combinación de ambas vale el caso es que he tenido algún que otro pues toquecito de decir bueno vale venga vamos empiezo con la pringosita se queda estructurada y realmente lo que haría falta ver es la unificación del tono con una ampolla tócate la nariz Pepe Luis y además de hecho lo que tienes que hacer cuando te haces la aplicación de estos productos es seguir usándolos para que realmente unifique el tono es que una ampolla a mí esto que me va a unificar lo digo en serio deja muy buena presencia muy buen tono de piel pero realmente no siento que esté nada del tono unificado ahora mismo lo que estoy notando que la verdad es que sí que tengo que decir que es un producto que me noto la piel la super hidratada vale me gusta mucho este toque que deja a pesar de lo que no me gusta es que es super fluido muy fluido y acaso que luego te lo aplicas en piel y sí que se queda pringosito o sea es un tratamiento que a mí en lo personal me gusta pero vuelvo a repetir los milagros alurdes o sea es que para que os voy a contar otro tipo de milonga creo que está muy bien pero hay que usarlo más vale y voy a terminar siempre diciendo lo mismo porque esa es la conclusión final de este tratamiento cuatro semanas mínimo para decir señores o señoras merece la pena en cuanto a las texturas y cómo va dejando la piel poco a poco lo recomiendo 100% vale pero vuelvo siempre a insistir en lo mismo me quedan ya tres ampollas ya llevamos cuatro de las fases rotas aquí con vosotros y bueno toca la ampolla de unificación pero vamos que en un día imposible además vamos a vamos a hablar claro yo estoy probando ahora mismo esto estoy probando además otras cremas que hay que aplicarse con esto y son cremas de tratamiento todas ellas pues tienen o vitaminas c o tienen ácido hialurónico o tienen vete a saber que no no sé lo que sea me da exactamente igual el caso es que la combinación de la crema con esto pues entonces puede efectuar algún tipo de efecto pero lo que es el poder real de la ampolla para verlo y comprobarlo haría falta pues hacerlo completamente a solas sin ningún tipo de interferencias con respecto a otros productos y esto no lo voy a hacer nada no lo voy a hacer pero no por nada sino porque tengo que seguir trabajando mi piel tiene que estar pues lo mejor posible y yo necesito darme a otros aportes porque si no con esto se queda súper escaso el tratamiento los tratamientos que hago pues para estar más hermoso más joven en ti pues no funcionarían entonces tener presente que este tratamiento de siete días está muy bien pero no es un tratamiento de choque yo esto no lo veo ni muchísimo menos esto de aquí yo no lo veo ni muchísimo menos como tratamiento de choque lo veo como un tratamiento iniciático que además deja la piel estupenda de verdad lo digo en serio deja la piel estupenda pero debemos de ser muy conscientes de lo que tenemos lo recomiendo 100% pero vamos poco a poco con él de verdad ni te vas a encontrar con una ampolla una la piel reafirmada 100% ni nada de esto no porque necesitas más vale y no me quiero poner más pesado dicho todo esto vamos a hacer un experimento y es que voy a meter la mano en la bolsa de la compra del aldi y como tengo que hacer la reseña de una cremica pues al mismo tiempo vamos a ver esta de kirei de ácido hialurónico así que vamos al tema con la kirei de ácido hialurónico para ya de paso pues me doy el tratamiento completo me doy una ampolla y me doy esta crema de de ácido hialurónico tratamiento de noche como es por la tarde si son las 5 menos 20 como es por la tarde pues no es por la noche pero bueno me da igual yo ya luego por la noche me daré más justo antes del directo que haga en Javier Orgaz bueno pues la caja lleva es una caja normal y en ella pues consta que es una crema de noche de ácido hialurónico que es antiera revitalizante rellena y realiza las arrugas con aceite de aguacate para mayores de 35 años así que aquí chicos ya sí que estamos centrando más las edades ya tenemos otra más con respecto a lo que son las edades y esta es para mayores de 35 años con 50 mililitros que es normalmente el formato que suelen llevar este tipo de cremicas fabricado por Aitana Cosméticos Sociedad Limitada y están en Valencia fabricado por Aitana Cosméticos Sociedad Limitada y están en Valencia no me acuerdo lo que he dicho antes no sé si he dicho Consum Aldi que has dicho Orgaz esta crema las Kiray se venden en Consum vale no es una firma de ellos propia pero se sirve en Consum en el vídeo presentación de las compras ya tenéis los precios yo no me voy a perder ahora en precios sé que el ticket está por ahí dentro de la bolsa pero no me voy a poner a buscarlo porque lo que interesa es esta Kiray con ácido hialurónico tratamiento de noche para mayores de 35 años así que ahora vais a ver la aproximación es una caja completamente normal pues colores azul crómico azulona y el interior de la caja aparece lo que es la crema con un formato de tarro que ya he presentado anteriormente y que estáis viendo aquí pues que aparece ya pues el Kiray otra vez de nuevo ácido hialurónico tratamiento de noche para mayores de 35 años y bueno pues algo más atención al cliente la fecha de caducidad que este en este caso es hasta el 2026 con aceite de aguacate exactamente igual viene lo mismo que he dicho que viene escrito en la caja es lo mismo que viene en el otro lado y por otro sitio a ver si viene algún tipo más de información y os lo leo nos dice que la crema de noche con ácido hialurónico se absorbe de forma inmediata dejando la piel suave el ácido hialurónico actúa con como restaurador del volumen de la piel que reduce y alisa visiblemente las arrugas y pliegues faciales el aceite de aguacate aumenta la hidratación de la piel y devuelve la esteliz la esta y devuelve la es la madre mía hoy estoy muy mal y devuelve la elasticidad y firmeza dios mío de mi vida pero orgaz que te pasa en la boca bueno confiere una nutrición y regeneración cutánea modo de empleo aplicar por la noche sobre la cara y cuello perfectamente limpios insistiendo en las zonas más afectadas mediante un ligero movimiento circular hasta su total absorción uso externo dermatológicamente testado no comedogénico y apto para veganos hay algo más bueno pues locativo del veganismo y en cuanto al tipo de pieles no me dice nada o lo he leído ya como es para el recomendado para todo tipo de pieles volumen de la piel no sé que estoy volviendo a leer porque digo no veo lo del tipo de piel no me dice 35 años pero no es el tipo de piel así que entiendo que esto será para todo tipo de pieles no es muy específico en cuanto a qué tipo de piel se puede aplicar esto así que bueno voy a atizarme la claro que sí y voy a atizarme lo y vamos a ver de bueno es que como he hecho la aproximación llevo ahora pues todas las manos pringas de cremaza y a esto hay que atacarle pues en profundidad madre mía hay que ver me gusta la textura es es como a ver no llega a ser una textura así es como una textura un poco gel no es un gel de todo del todo pero es un poco gel me entendéis no es como híbrida es muy híbrida bueno en cuanto a la textura a ver cómo funde vamos a ver cómo funde esto pues de momento funde bastante bien y la encuentro que no es tan densa no es densa no es densa esto a un tío le va a molar mucho porque sobre todo con 35 años lo va a encontrar como vamos a ver si escuecen los ojos lo va a encontrar con es muy fundente me gusta mucho lo va a encontrar mucho más fácil de aplicar digo a ver si tengo por ahí crema me noto algo fresco por el brazo me ha podido caer algo yo que sé ahora me irá en el espejo me gusta como funde mucho 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 y además sí que deja la piel reestructurada esta sí que notas que la pieza así muchísimo cuerpo aparte recordar que llevo la ampolla de la unificación del tono pero ya de por sí ya como es una es una ampolla que que tensa porque además es pringosita y tal aquí ahora tenemos una textura de verdad que muy muy guapa me gusta me gusta muy mucho muy mucho muy mucho la barba no me ha dejado apelmazada la barba no la tengo nada apelmazada hay veces que he utilizado mira mirar por ejemplo la de sangre de dragón de mercadona chicos no dejéis que os invala la barba echaros simplemente el aceite de licopeno no necesitéis otra cosa lo insertas por dentro de la de la barba con la cola con lo que es la pipeta y no no os deis con la con él con el dragón porque el dragón apelmaza mucho la barba está sin embargo la deja suave pero la crema por ejemplo de dragón para las barbas no la recomiendo porque te la apelmaza y la deja súper tiesa muy rígida y aunque hayas utilizado por ejemplo el aceite de licopeno cualquier otro aceite de barba te la deja tiesa y entonces a la mañana siguiente si te lo aplicas por la noche tienes que limpiarte muy bien porque te levantas con la barba completamente acartonada con esta no vale esta la deja ya de principio además es que se nota en el momento es que la experiencia es un grado aquí no tienes apelmazamiento me gusta mucho la densidad me gusta mucho que sea muy fluida sobre todo para gente que tiene a partir de 35 años que buscamos buscamos las mías son a partir de 50 la gente de 35 años cuando yo tenía 35 años buscaba algo muy rápido de aplicar que fundiera rápido y vamos 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 que tenemos que ir corriendo y me encanta mucho 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 me está saliendo un granito aquí en la frente y seguramente es del tratamiento que me di ayer vale ayer me di de todo y estuve haciendo pruebas de todo tipo con la cara y ahora me está pasando factura el experimento pero bueno son estos en pro de la ciencia y fenomenal muy bien muy bien muy bien muy bien muy rica esta crema riquísimo de verdad lo digo en serio aparte sobre todo más que nada es lo que es el sentir que te deja en piel vale y sí que es cierto que si jugáis con ampolla y que esta crema se nota la se nota la piel muchísimo más es redensificada tengo la piel la noto más a ver los milagros alurdes pero como ya llevo muchos tratamientos encima y sí que os puedo decir que esta crema es auténticamente brutales para un día a día brutal recordar que esta es de noche si por lo que sea que ya nos conocemos todos la usáis por la mañana no lleva ningún tipo de bloqueante solar así que debéis de utilizar un bloqueante solar a saco porque yo yo soy hombre y nos conocemos y las mujeres también se conocen y hacemos esto si te tienes que echar crema te echas la primera que pillas a mano y no te fijas ni si es de día de noche o lo que es pero con esto pocas tonterías porque no lleva factor de protección claro es una crema de noche y las cremas de noche no tienen necesitan factores entonces ojo cuidado si os lo echáis por la mañana con el ping-pong-pong me voy corriendo y echaros un bloqueante solar después de esto pero vamos esto es un sí o sí y esto es vamos palabrita del niño jesús o de buda o de quien sea me da exactamente igual o de de quien sea que me da igual de alá también coño es verdad o sea por favor cuidaros porque si no nos vamos a ver a estas personas al cielo antes de la cuenta vale y de esto no se trata hay que durar un poco aquí en esta vida no vale pues eso que me gusta mucho que no sé además dónde he dejado la caja me la dejaba ya a tomar viento porque he hecho la aproximación pero que quiero que sepáis que sí y aparte comiche si ya la había probado si es que esta crema ya está más que probada pero que muy bien y luego con respecto a las que tenía que decir la la del dragón la sangre de dragón a anotación me gusta mucho 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 ojo cuidado con los ojos me parece que ya creo que lo he dicho en algún sitio en algún momento en algún instante ojo cuidado con los ojos porque escuece un poco vale y luego también a mí mi piel se le queda el aporte un poco escaso vale mi piel necesita más me gusta mucho la textura que me deja me gusta mucho como me redondea la piel en cuanto a la satisfacción y notarme densidades pero mi frente es una esponja y se la traga o sea es algo brutal por ejemplo esta y fijaros lo que son las cosas esta de aquí cuando la he probado me ha ido siempre muy bien enfrente y me ha aguantado perfecto de verdad pero perfecto y además notas la piel mucho más lisa con esta de aquí con esta crey ácido y alurónico crema de noche para mayores de 35 años notas la piel que es un bombón cico lo digo en serio no es por generar hype ni nada así que esto lo podéis encontrar como ya he dicho y no estoy esponsorizado simplemente digo que aquí en consum están que lo tiran con estas crémicas de que ley porque qué buenas y además son cremas que yo creo que efectivamente voy a volver a repetir cosa que no va a pasar seguramente con las de vitamina c tengo que decirlo no con las ampollas pero sí con las cremas de vitamina c porque por ejemplo la de sense o sense la tengo prácticamente liquidada ya se va aún pues aún productos terminados porque es que se la traga la piel o sea están sumamente fluida y están tan ligera las ampollas son brutales pero la que la crema también ojo cuidado me gusta muchísimo pero es que me la veo bueno me la veo bueno se la traga mi piel bueno señoras y señores que tampoco es cuestión de hacer mucho más largo el vídeo que iréis súper recomendable y nos vemos enseguida si dios quiere no pasa nada porque la verdad es que voy que no sé bueno que se termina que me voy